¿Qué haces aquí, imbécil? Lárgate de aquí. ¿Qué haces en mi local? Lárgate pues, muévete pues, muévete pues, muévete pues. Lárgate de aquí, llévate tu cosa. Señor. Señor, lárgate de aquí, me vas a espantar a los clientes, lárgate de aquí. Yo siempre le cuido su local. No te quiero ver aquí, no te quiero ver aquí, lárgate de aquí. No tengo donde quedarme, yo siempre le cuido su local. No me interesan tus necesidades. Vete si no quieres quesela con un mate. No sé cómo explicarte que no puedes dormir en mi local, vete de aquí. Disculpa, pero es que yo... Cállate, vete de aquí, cállate, vete de aquí. Yo no estoy haciendo nada... Mañana no voy a ser tan coherente contigo, vete de aquí. Yo solo cuido su local, no tengo donde quedarme. Hermano, hágame el favor y retírese de mi local, no lo quiero ver más aquí, vete. No estoy haciendo nada mal. Amigo, amigo, esto no es hotel y refugio. Si usted va a dormir aquí, duerme del otro lado de la Santa María. Ya le he dicho muchas veces, no he tenido problemas, de que no me gusta verlo de este lado. Señor, disculpe, lo que pasa es que no tengo donde dormir. Está bien, duerma del otro lado sin problema. Pero de este lado no, porque vienen los clientes y lo ven aquí y van a pensar otra cosa. Duerma del otro lado mejor. Cuando sea así. Ya se lo estoy diciendo, mañana no lo quiero ver de este lado. ¿Por qué tuve que hacerte la calle? No me acepté en ninguna parte. Y yo solo... Quiero cuidar. No le estoy haciendo ningún daño a nadie. Me parece que hizo caso hoy. ¿Tiene la cosa aquí? Se habrá mudado mejor todavía. No le estoy haciendo nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!